Mi mamá trabaja vendiendo su cuerpo Chicos, le voy a hacer una broma a mi mamá A la bodoque verde, ahorita van a ver lo que es ¡Marta! ¡Marta! ¡Ami! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, hombre! ¿Vas a venir o no? ¡Marta! ¡Ven! ¡Ven, hazte para acá de cuenta que ahora tienes miedo! Yo no sé qué quieres, una gente está haciendo qué hacer, ¿qué quieres? ¿Qué hacer? Estaba viendo tu tele ¿Qué quieres? ¡Chinga! Ahora sí, hay que hacer un video Mira, lo que pasa es que vi que se vieron a la página que están dando apoyo Así para... Así ven allí, ¿la vende? Ya, hombre, que están dando apoyo Para que te pongas una tienda de abarrotes Ay, me vas a hacer el parro, a lo mejor que en Kitty le peguemos Bueno, por una parte estaría bien porque tiene tiempo que te digo que quiero la tienda Y luego se lo metemos aquí a la tienda, que hacemos una tienda Ah, pero bien cuando me lo den Ojalá Bueno, pues hay que hacerlo porque en Kitty a lo mejor pegue Bueno, pues Está chingada perra también Bueno, pues Yo voy a grabar el video, pero tú vas a decir todo que sí O sea, ¿quieren pruebas? Sí, tú vas a mandar ese video Tú vas a hacer lo que yo te diga, pues O sea, que si yo digo que mi mamá es esto, tú vas a decir que sí Bueno, los manos Así, hombre, que tú ven Y ahorita lo vamos Hola, buenas tardes Mi nombre es Iclaly Ramírez Y ella es mi mamá Se llama Marta Casandra Pino Valderrama Y yo estoy haciendo este video para que me den ese apoyo Que están diciendo de $30,000 pesos Para poner una tienda o algo Para madres solteras Ya que yo soy madre soltera Bueno, yo soy madre soltera Y pues yo soy la que trabaja aquí en esta casa Ya que mantengo a todos, especialmente a mi mamá ¿A mí? A mí ¿Está pendea? Bueno, como saben Yo soy la que trabaja aquí en esta casa Mantengo a mi mamá Y este A mi niño Todo, yo trabajo No, no, no Párale, tú ¿A nosotros no nos mantienes? No Esto ya tú ya es puro pinche mitote Ya ¿Dónde vas, pues? No, 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 no Vente Ya Hombre Es un video Ni sabes si no lo voy a dar Que es un video Ni que nada ni Espera Ya pues voy a decirle a tú me mantienes Ya Lo voy a cortar Pues lo voy a Bueno, ella Trabaja por las noches Mi mamá trabaja vendiendo su cuerpo ¿Eh? ¿Está pendea ahora? ¿Vendiendo mi cuerpo? Cállate A mí, en un video, no Que el video ni que la chingada No, no, eso no lo digas Dile la cosa bien Sí te mantengo Pero no trabajo de noche ¿Está pendea? ¿Por qué? ¿Está pendejada? ¿Cabrón? ¿Tuviera otra profesión? Ya pues Ahí voy más Tú también Bueno, a ella pues Padece mucho de dolor de rodillas Casi no puede caminar ¿Eh? Eh, cálmate No, 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 no ¿Basta ruga? Bueno, así como estás diciendo Que trabajo de noche Así que me tienen Horquetea ¿Estás pendea? No A mí las rodillas no me duelen Habla bien si vas a hablar Déjate de pendejada Esos relojes a mí no me gustan Tú ya te estás pasando No, no, no Ya, ya Si vas a hacer las cosas Hala bien Te vas a rajar en el apoyo Es que debo decir así No No, 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 no Por mí que no te ven nada ¿Cómo chingada madre Vas a estar diciendo Que me duelen las rodillas? Y dile la cosa bien Ya, sí, Tlali No, no, no Bueno, estoy solicitando Este apoyo Ya que mi mamá Este No Bueno, estoy solicitando Este apoyo Ya que soy el sostén De esta casa Este Como ven Mi mamá No escucha Ella tampoco Habla Y Y no mira No ve nada La verdad Está mal de su vista Miren Fíjense Mamá Voltea para la cama Para que salgas en la cámara Para lo del apoyo Ahí Lo que pasa Que Ella también Tiene un tip Que se le va Un ojo Para un lado Se ven Y este Y a veces La boca También se le va De lado Eso lo hace así De repente De ven Bueno Tiene como pendeja Esa pendejada Oye Quita ese pinche video Ola chingada Bueno Como cae en esta pendejada Quítate Quítate Que Quítate No Ya Lo que me prefi Jajajajajaja Ven Ves No Ya Ve Ya Ya Ha No No P User No No Gracias por ver el video.